Sofía está haciendo cantar por el bronce Bueno, ya hizo, ahorita viene el azul Creo que es de Puerto Rico Sofía todavía no le han dado el jante Ahorita es la de azul Esta es Sofía Esta es Sofía Y la de al lado Está haciendo cantar todavía Esa es la final Ah, no sé Bueno, no sé si Sofía está en la final Pero como no estoy seguro, mejor no lo digo De nada Muy bien, Fernanda ¡Este! 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 Muchas gracias, Julio. ¡Vamos! 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 ¡Bien, Fernando! ¡Bien! ¡Fuerto rico! ¡Vamos! 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 ¡Bien Fernando!